¡Muffin, la conejita! ¡Hola, niños! Les presento a Muffin, la conejita más dulce y tierna que jamás hayan visto. ¿Saben cuál es la comida favorita de Muffin? ¡Pero por supuesto! ¡Las zanahorias! Y sus golosinas favoritas son las fresas y las uvas. A Muffin le encanta bailar y cuando sea grande quiere ser bailarina. Baila todo el día y todos los días. Y cuando está contenta, salta a todos lados. ¿Sabes lo que le disgusta? ¡El desorden! Su habitación siempre está ordenada y sus cosas organizadas. Por la noche se acuesta con su osito de peluche favorito y leen un cuento juntos. ¡Dulces sueños, Muffin!